Seguimos en desayunos informales, les decíamos antes de ir a la tanda que además de la información policial sobre la detención de dos personas, el asesino y la cómplice de Lucas Langani, el hincha de Nacional, que estaba festejando el triunfo del campeonato de su club en 8 de octubre Iberro cuando recibió los disparos de esta persona que disparó al azar y que en las últimas horas además se procesó el autor de este disparo, el delincuente Erwin Coco Parentini, que estaba preso en el penal de libertad y lo mandó matar a través de un celular. También se está investigando la novia de Parentini por ser el nexo entre el Coco Parentini y esta persona a la cual le hicieron llegar el arma. Pero más allá de esto, vamos a ver cómo continúa esta investigación y si este tipo de eventos se pueden evitar. ¿Qué puede hacer la policía en un caso como este? Por eso estamos con el Ministerio Nacional de Policía, Mario Lucera. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Un 24 de diciembre además, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, usted en el Parlamento había dicho en 2016, que fue el clásico de la garrafa, que en la hinchada Peñarola había un conflicto muy fuerte de índole criminal que ni la policía ni la seguridad privada tenían fuerza suficiente para contenerla. ¿Cambió esa situación? ¿Esto es un hecho que tiene que ver con las hinchadas o va más allá de eso? No, por supuesto que va más allá de esto. Tiene que ver con la violencia a la que estamos expuestos totalmente todos y la violencia que ha ganado la sociedad. Y sí ha mejorado en esta materia, en esta área. Se mejoró muchísimo el tema de la violencia, pero evidentemente que quedan este tipo de hechos que siempre tienen por parte de algunos individuos que han sobrepasado límites extremos de violencia, que están más allá de la vida, la muerte, decimos nosotros, de la libertad o no. Como que llegamos a que contratan a un sicario para que cometa un hecho que tiene ribete, como dijimos en su momento cuando sucedió lo de Santa Lucía, que tienen una característica de acto terrorista, de ese nivel. Es decir, el disparar en forma indiscriminada sobre una multitud, son cosas que vemos en otros países que están relacionadas a otros motivos ideológicos, pero bueno, en definitiva el acto en sí es de un grado de violencia irracional. ¿Y cuánto ya grava ese acto de violencia irracional cuando es organizado desde la cárcel por un recluso? Mucho más, mucho más. Indudablemente cuando hay una organización, una pre-demitación sobre estos tipos de actos, es decir, no es una reacción que puede tener algún fundamento psiquiátrico atrás de una persona. Sí, está algo irracional. Sino que evidentemente hubo una organización, una planificación para que eso sucediera y bueno, es una circunstancia que nos desafía a la fuerza de seguridad a elevar nuestros niveles de inteligencia, porque con lo único que nosotros podemos prever algún tipo de estos actos es a través de inteligencia. ¿Y ahí qué solución se puede dar? Es decir, Parentini ahora, que se lo va a acusar nuevamente por homicidio, ya tenía un historial de homicidio, de rapiña, de estar vinculado al tráfico de drogas, estar vinculado a problemas internos con otros barras bravas de Peñarol. Hay que recordar que él mismo fue que mandó a pegarle un susto a aquel barrabrado de Peñarol que terminó muerto de 15 tiros. El susto se convirtió en una asesidad. Él fue ahí acusado de homicidio con eventual dolo. Es decir, trató un historial y sin embargo tenía un celular en la cárcel. Y es con un celular que se comunica con el exterior para armar este operativo. Entonces digo, ¿qué se puede esperar ahí? Es con inteligencia, está bien, pero no habría que haber intervenido ese celular. ¿O no deberían no tener acceso y buscar la medida para que finalmente las personas no tengan un celular en la cárcel? Y se han intentado las dos cosas, pero no han sido suficientes. Las dos cosas se han intentado prohibir los celulares, no se ha logrado. ¿Eso qué es? ¿Por corrupción? ¿Que siguen entrando? Los celulares sí, como muchas sustancias que ingresan a las cárceles, tienen que ver con que hay una permanente idea y ánimo, voluntad de hacerlo y eso crea todo un sistema clandestino de corrupción muchas veces, por supuesto, porque es generalmente por donde pasa o se facilitan estas situaciones, que ha sido endémico y que, bueno, que se ha intentado mejorarlo de todas las maneras posibles, pero sí, también se han colocado bloqueadores y se ha usado tecnología para bloquear. La señal es que quedaron obsoletos porque las empresas aumentaron en la potencia para tener una mejor cobertura, ¿no? Por eso. Claro, porque en realidad la tecnología no es tan específica que diga, bueno, todo celular que yo no reconozca en esta área, que no esté identificado, lo bloqueo. No es tan específica en ese detalle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se bloquea, muchas veces se bloquea por fuera de los establecimientos, es decir, las personas que están, incluso los trabajadores. Los que viven cerca de la cárcel podrían tener una señal bloqueada por esos inhibidores. Ahí está. Entonces, las empresas, para no perjudicar, suben su potencia y al subir su potencia escapan del sistema. Y no hay inhibidores más potentes todavía. Sí, claro, pero esto se convierte en una cadena, aparte, los inhibidores no son algo que se compra en el supermercado y que tengan un costo... De todas maneras, claro, me parece, bueno, a ver, ¿qué potencia le vas a dar vos a hablar con la empresa? Bueno, esta va a ser mi potencia. Bueno, compré un inhibidor que esté por encima de esa potencia. Generalmente esto se hace, cada administración lo inicia al principio del gobierno para poder... Bueno, lo que pasa es que lo que dice es que deja toda la zona, ¿no? Que hay vecinos en la zona que les secas y los inhiben. Claro, tenés la ciudad de libertad al lado, el penal, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que seguir todo un procedimiento de compra, se elige en ese momento, bueno, cuáles son las tecnologías que hay para aplicar, tenés una oportunidad en cinco años que es con el presupuesto. Lo haces, pero resulta que al año, después viene toda la instalación, demora un año más, bueno, y así. Al tercer año de una administración lo colocaste. ¿Y duró? Sí, sí, está bien. Por eso digo que hay que coordinar determinadas cosas, porque compraste un inhibidor que, después no funciona. Sí, con el tema de corrupción... Claro, pero es un tema que, bueno, que es un juego de tecnologías y de intereses que escapan a veces a todas las previsiones que se puedan realizar. Con el tema de corrupción, digo, y la plata que se maneja, porque uno siempre decía, bueno, en Uruguay los presos, la mayoría de la población es una población pobre, casi todos son hombres, y ha cambiado también la población carcelaria. Y creo que lo deja muy claro también Gabriel Pereira en el libro Matar al Mormón, que tiene que ver con un atentado frustrado, gracias a un infiltrado de la DEA en una banda criminal, hacia Huarteche. Y ahí él habla de la cantidad de narcotraficantes de otros países asociados a uruguayos, o directamente aquí, y tiene mucho que ver las últimas informaciones de este año, los cargamentos que se encontraron, que partieron desde Uruguay. Sicarios, que no son solo uruguayos, sino que hay sicarios serbios, marroquíes, holandeses, planificaciones con armas de guerra. Y todo eso pasa en nuestro país, que a veces uno cuando está en la diaria, en la cotidiana, en la seguridad que nos importa a la población, nos olvidamos de estas grandes organizaciones criminales que definitivamente se han instalado. Y hablábamos hoy de los hinchas, lo veíamos en las barrabrabas argentinas, el poder que manejaban que iba mucho más allá de ser hinchas, sino de todo un negocio de mafia que hay detrás. Lo veíamos en Colombia, estas bandas, cómo cambia también esa seguridad para esa población carcelaria que maneja tantos millones de dólares y que puede corromper a cualquiera. De hecho intentaron hacerlo, con dos millones de dólares a Huarteche, con un millón de dólares a usted. Por mucho menos de eso, quizás mucha gente lo necesita, y evidentemente así es que entran las cosas, así salió Morábito de cárcel central. Y sí, indudablemente que el poder corruptor de esas organizaciones criminales es lo que ha preocupado al mundo y que no solo afecta a Uruguay. En todo el mundo suceden este tipo de hechos. Se han querido poner muros, se han querido poner cercas, se ha utilizado toda la inteligencia en estudio y en investigación de máximo nivel y no se han logrado resultados que digan, bueno, no den una esperanza que por ese lado el tema va a disminuir. Por ahora no lo estamos observando, por ahora todo el mundo está debatiendo, bueno, cuáles serían las medidas, es decir, que se continúa. Pero mientras tanto el daño se está produciendo, hay vidas que se terminan por esto, hay libertades que se terminan y bueno, y se afecta a personas y a familias enteras entre los buenos y los malos. León, señora, recién no le mencionaba el caso de Morábito, ¿cuánto ha avanzado la investigación? Bueno, hay tres investigaciones en paralelo. Una tiene que ver con la parte administrativa que está investigando todo el caso para las irregularidades administrativas disciplinarias, que bueno, que va avanzada pero no ha concluido y nosotros entendemos que todavía va a faltar este tiempo para que concluya. Al mismo tiempo hay dos investigaciones a nivel judicial, una la está llevando a la Dirección Nacional de Asuntos Internos, que tiene que ver con el hecho en sí de la fuga, para apoyar al fiscal que está llevando la investigación, y otra que tiene que ver con la recaptura de Morábito, que la lleva la Dirección Nacional de Crimen Organizado. Así que esos tres ámbitos a su vez se coordinan, porque hay reuniones para coordinar, porque surgen en los tres información. Y bueno, avanzar, estamos avanzando. El tema es muy sensible y en realidad yo no puedo dar detalles. Para más se involucra hasta a otro país que había pedido la extradición y todo, o sea, es un caso complejo por cómo se dio, ¿no? Sí, porque era una requisitoria internacional, indudablemente. No solo involucra a ese país que lo requería a nosotros y a todo el sistema Interpol. Claro. Este individuo estuvo requerido por una cantidad de años antes de que fuera detenido acá. Es decir que esos casos como de Morábito y algunos otros que son emblemáticos en cuanto al poder que tienen dentro de las organizaciones, involucran a la Policía Internacional, a Interpol, y a todas las agencias que trabajan en estos temas. Y tienen esa sensibilidad y esa publicidad que, bueno, que nos afecta a nosotros, en este caso en la imagen, demuestra nuestras debilidades y, bueno, tenemos que corregir todo eso a partir de esta situación y, bueno, y adoptar las medidas correspondientes para que no suceda. Se viene la transición y hay muchos cambios. La calle POU habla de una emergencia en seguridad pública. También que la policía no tuvo respaldo moral ni jurídico en estos gobiernos del Frente Amplio. En este proyecto de urgente consideración, dice que también se van a tomar en cuenta algunos de los puntos de la reforma que impulsó Jorge Larrañaga. ¿Cómo se está trabajando? ¿Tiene idea de esta transición? ¿En qué está de acuerdo? ¿En qué no? Porque además, de hecho, usted ya dijo que se va a retirar al terminar este periodo. Ya, en lo que esté o no esté de acuerdo, creo que ya no tiene sentido debatir en lo personal. La transición se está cumpliendo de acuerdo a lo que el presidente dispuso, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, y ya hemos participado en las autoridades nombradas la mayor cantidad de detalles sobre esa transición, sobre la información que tenemos que compartir en profundidad. y, bueno, va a seguir avanzando en los próximos meses según los próximos días de estos dos últimos meses que quedan para, bueno, que se logre llegar a que el traspaso sea lo más abierto y que permita a las autoridades tomar decisiones rápidamente, porque, bueno, en esto vivimos en un tiempo real las cosas, hay que tomar decisiones en tiempos reales, y las autoridades son interpeladas rápidamente por cualquier hecho. Entonces, esto es muy importante, que lo tienen que tener en cuenta, y, bueno, eso es lo que estamos tratando de decir. Más allá del discurso político y de lo que ya el debate a los efectos electorales sucedió, creo que ahora estamos ya inmersos en el trabajo de traspaso. Y la pregunta que le quiero hacer, considerando la posición que usted ocupó durante estos años, y el análisis que usted hace del problema de la seguridad, el gobierno entrante pretende tener una voluntad política muy clara con el tema de la seguridad. Por ejemplo, declarar la emergencia nacional, el 2 de marzo citar a todos los jefes de policía a torre ejecutiva, el presidente dijo, yo me quiero hacer cargo, quiero ser el primero de los policías. Es decir, con este tipo de acciones, buscando una voluntad política fuerte sobre el tema, ¿Usted considera que los próximos 5 años se puede mejorar en materia de seguridad? ¿Se puede reducir rapiñas, hurtos, homicidios? No es tan sencillo ni tan simple. No basta un discurso, porque discurso lo hemos hecho todos. Por supuesto que sí siempre hablamos, y a lo que se refiere supongo el presidente electo, es actitudes. Entonces, lo que se está demostrando es una actitud. Y bueno, las actitudes sirven, indudablemente, se pretende motivar a los recursos humanos en una línea de trabajo que es la que se determina. Ahora, hay otras líneas que generalmente no se detallan, que son muy complejas, son muy profundas, y que hay que estar en el momento, en la arena, como se dice. Y esas generalmente no se mencionan porque están entrecruzadas con una estrategia nacional que va a llevar el gobierno, por ejemplo. El Frente Amplio en el 2009 tomó una decisión también en el tema de seguridad y también lo declaró como un hecho prioritario en la materia y duplicó o triplicó el presupuesto nacional para el Ministerio del Interior. Para dos temas principales, las cárceles, que había un grave problema, y para la policía para dignificarla, principalmente en lo que tiene que ver con el salario, el equipamiento y la tecnología asociada a eso. Bueno, eso se cumplió, eso se hizo, no hay, son, es decir, no son palabras. Son acciones que se cumplieron, se votó ese presupuesto, se gastó ese presupuesto y todo el mundo puede observar ese hecho. Entonces, las actitudes deben ir acompañadas de acciones. Y acá las acciones son claras. Como acá en seguridad, en salud, en educación. Podemos tener excelentes intenciones, podemos tener la mejor voluntad y los mejores conocimientos. Pero necesitamos presupuesto. Y ahí viene. Y ahí está un poco el que es la cuestión. Nosotros en un hogar, en un núcleo familiar, tenemos que debatir quizás todas las noches, cuando nos juntamos, bueno, al otro día, ¿cómo se va a distribuir el ingreso del hogar? A distribuir el ingreso del hogar. Entonces, sí. Hay que seguir aumentando el presupuesto para los temas de seguridad. Sí, bueno, pero eso tiene que estar en qué sintonía. Hay que gastarlo bien. Hay que gastarlo bien, por supuesto. Pero además, ¿aumento de seguridad o aumento de educación? Aumento de defensa, aumento que todos tenemos. En realidad, somos un país pequeño, pequeño, que además nadie quiere pagar impuestos. Entonces, es difícil. Es decir, por eso se aprende a que la seguridad está atada a la economía, en principio. Y a su vez está atada a todo el conjunto de lo que el Estado debe proteger. Entonces, no es tan fácil. Es más complicado que eso. Pero bueno, se debe comenzar, y bueno, cada uno define su estrategia en ese sentido, en cómo lo hace. Y ahora, Mario, que se retira, ¿lo va a mirar de afuera? ¿Qué planes tiene? No, no lo quiero mirar. Es decir, la idea, o por lo menos no vivir inmerso en este tema, ¿no? No me he pensado mucho, porque todo policía, tantos años, lleva que, bueno, tengo que hacer un duelo de retiro e iniciar una vida que nunca viví. Y, bueno, y tengo que eso acompasarlo con un montón de cosas, de tiempos de vida, que, bueno, no me hago un plan riguroso. Esperaré al último día, y el último día, al otro día, estaré comenzando el descenso. Bien, lo podemos invitar acá, Juanchi se va, es su último programa, tenemos una silla libre, si se quiere sumar al equipo. Va a terminar tomando mate en la comisaría, como se dice. No, no, a Carsoño lo lleva preso el primer día. Bueno, eso también, es verdad. Ya no va a poder ahí. Levantará el teléfono y le pedirá. Mario Lallera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Feliz Navidad. Igualmente. Tenemos que actualizar ahora los datos del tiempo.